... ...de seguridad, Elvis Santis, díganos qué se va a realizar hoy, señor Santis. Ok, hoy nos encontramos en la sede de protección civil del Instituto Capital, ubicada en la parroquia Candelaria, edificio Centro Villasmín, donde nos proponemos salir en una campaña preventiva ante la amenaza de COVID-19. Estaremos recorriendo las principales vías arteriales terrestres de nuestra ciudad capital, llevando el mensaje de concienciación a la población del uso del tapabocas, el lavado de manos y, por supuesto, quedarse en casa, guardando la cuarentena que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro instruyó a la población del Distrito Capital y de nuestro territorio nacional. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Gracias por ver el video.